Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Yo la re rato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio comerte, pero de frente Yo sé que eres diferente Y este que es un pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Si se dice por ahí, lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pensé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yeah, yeah, huele, yeah, huele Mike Towers La voz favorita, baby La voz romana Ta voz romana La voz romana La voz romana La voz romana